Vamos a ver, se conoce la siguiente información de la empresa Crisia 31 de diciembre Lo primero que te piden es que ordenes el balance de situación calculando la cifra de amortización acumulada y movilización material Estos problemas siempre son iguales, te dan un balance desordenado y tú lo tienes que ordenar, ¿vale? Entonces, ¿cómo va esto? Activo y pasivo, ¿no? ¿Qué es el activo y qué es el pasivo? ¿Guapi? ¿Pero qué es? El activo es lo que tú tienes, ¿vale? Y el pasivo es lo que tú debes ¿Vale? El activo es todas las cosas que tú tengas, por ejemplo, cliente Cliente, ¿qué sería? Activo-corriente, ¿no? Activo-corriente porque te lo deben Y te lo tendrán que pagar que un día, digo yo Cliente Que son 3.000 euros Luego, tenemos caja en euros Ese es también activo-corriente Pero dentro del activo-corriente pone aquí, tú has puesto aquí efectivo o disponible ¿Vale? Dentro del activo, hay activos que son más fáciles de cobrar y otros que son más difíciles de cobrar ¿Vale? El dinero que tienes en caja es muy fácil de coger Te coge, mete el dinero en la caja y lo coge Ahora, si un cliente te debe 3.000 euros, eso todavía no lo sabes si lo vas a cobrar Tú sabes que te lo debe Pero todavía no es dinero en el banco Y mientras no sea dinero en el banco No vale Entonces el activo-corriente se ordena según la capacidad que tienes tú de coger ese dinero Los clientes es más difícil cobrarle que el dinero que tiene ya en caja Entonces la caja va por debajo Maquinaria, ¿eso qué es? No Es no-corriente Esto se ordena según la capacidad que tú tienes de convertirlo en dinero Rápido Y la maquinaria tú no la puedes convertir en dinero La tendrías que vender Y para vender una maquinaria no te van a dar dinero tan rápido Y además, algo que vale 35.000 euros Tú lo tendrías que poner a la venta y esperar a ver si alguien te lo compra ¿Vale? Es activo-corriente Son cosas que tú tienes en la empresa Son activos, cosas que tú tienes Pero que no son dinero Maquinaria Construcciones, etc. Deudas a largo plazo con entidades de crédito Eso que es activo-pasivo No Pasivo Pone deudas a largo plazo Eso es pasivo-no-corriente Ahí está Pasivo-no-corriente Es decir, algo que tú debes pagar Pero como es a largo plazo Por ejemplo El mismo dinero de la maquinaria A lo mejor os pedí un crédito ¿Vale? Puede ser el dinero Pasivo-no-corriente Deudas a largo plazo Con entidades de crédito ¿Cuánto dinero es eso? Me ha dicho que es 20.000 euros Capital social ¿Eso qué es? La vida social es un crédito Que se encuentra dentro del pasillo Tú me dices que tú quieres montar una empresa Lo que tú tienes que invertir para empezar a trabajar ¿Vale? Y ese dinero ¿a quién se lo debes? A nadie Te lo debes a ti mismo ¿Vale? Si yo quiero montar una empresa Por ejemplo Compro local con mi dinero Me lo debo a mí mismo Y es lo último que te quitan Cuando la empresa te va mal Y te va muy mal Que no te va a ir mal Pero bueno Luego Materias primas Las materias primas ¿Dónde vas? ¿Activo corriente o no corriente? Corriente Es corriente ¿Por qué? Porque tú lo vas a convertir en algo Que vas a vender Tú la maquinaria no la vas a vender Pero Las materias primas Que forman parte de las existencias Y las vas a vender O sea Las vas a convertir ¿A qué nos dedicamos? Hace Silla La madera Que son materias primas Tú la vas a vender La maquinaria Tú no te dedicas a vender maquinaria Pero sí te dedicas a vender silla O sea Las materias primas Es un activo corriente Que vas a convertir en silla Que vas a vender Y una vez que las vendas Se van a convertir en dinero ¿Vale? Tiene 3000 euros madera Proveedores de inmovilizado a corto plazo Proveedores de inmovilizado a corto plazo ¿Qué es inmovilizado a corto plazo? Te pongo un ejemplo Yo compré una pizarra Que no brille ¿Sí? Y se la tengo que pagar Por ejemplo Me dan un mes para pagarla O es un inmovilizado Que yo tengo en la empresa Que es la pizarra Yo no me digo Vende pizarra Y es algo Que tengo que pagar A menos de un año Si lo tengo que pagar A menos de un año Es a corto plazo ¿Vale? 15.000 euros Me he gastado Reserva voluntaria ¿Eso viene aquí? Capital y reserva La ley te obliga a reservar dinero ¿Vale? Tú tienes unos beneficios Una parte de los beneficios Lo tienes que dedicar a reserva ¿Por qué? Por si te va mal Puedes tirar de ahí Y ahora mismo reserva tengo Tengo ¿Vale? Si me da mal Puedo tirar de ahí Ahora Deudores Deudores Que te deben dinero ¿Eso qué es? Ojo Aquí pone Deudores Realizables Clientes 3.000 Y deudores 11.000 Te explico la diferencia Entre deudores Y clientes Los clientes Son los que te deben dinero Por lo que tú haces ¿Vale? Si tú vendes sillas Y a un tío le vende sillas Y te debe 3.000 euros Te debe 3.000 euros Un deudor Es alguien Que te debe dinero No por lo que tú vendes Sino por otra cosa Por ejemplo Imagínate que una de las máquinas Ya sea Te ha quedado antigua Compras una nueva Y dice que va con la otra Pues se la vende a alguien ¿Vale? Entonces Ese que la vende Es un deudor Pero no es deudor Porque te compre sillas Es deudor Porque te va a comprar otra cosa Que no tiene nada que ver Con lo que tú vendes Que son sillas Acredores por prestaciones De servicios ¿Eso qué es? Dinero que debe Si es dinero que debe Es pasivo corriente Por ejemplo ¿A quién le puedo yo Deber dinero Menos de un año Porque me haya prestado Un servicio? Por ejemplo Se me estropea la máquina Con la que hago la silla Y me cuesta arreglarlo 3.000 euros O como viene aquí 10.000 euros Pues al tío No se lo pago todavía Me dice Espérate 3 meses Y te lo pago Entonces lo apunto Y digo Espérate que te lo voy a pagar Pero todavía no ¿Vale? Los servicios pueden ser muchos Por ejemplo ¿Qué acreedores por prestaciones De servicios tengo yo? Pues esto Que me lleva los papeles La papelería Que yo le compro las cosas Que yo no se las pago Me las llevo Y ya te las pagaré Cuando al final de mes Le pago todo lo que le compras ¿Vale? Un abogado Que te está llevando un caso Porque has tenido un problema El caso es que te van a hacer un servicio Y todavía no se lo has pagado El que me hace los folletos Proveedores de inmovilizados a largo plazo Es donde va Pasivo o corriente Pero es que es a largo plazo Entonces tiene que ser pasivo o no corriente ¿Qué diferencia hay entre Proveedores de inmovilizados a corto plazo Y proveedores de inmovilizados a largo plazo? A menos de un año Los de a corto plazo Y más de un año Los de a largo plazo ¿Vale? Por ejemplo La maquinaria que me ha costado 35.000 euros Yo se la voy a pagar En tres partes Le voy a pagar 10.000 10.000 Y 15.000 Por poner algo Entonces en a corto plazo Serían los 15.000 Que le tengo que pagar este año Y el año que viene Todavía le debo 11.000 euros Y el resto que le deba Pero este año Le tengo que pagar 15.000 Elementos de transporte Eso es activo o no corriente Son cosas que tengo en la empresa Por ejemplo La furgoneta Para llevar los camiones Y todas esas cosas Son activos Son cosas que tengo en la empresa Y son no corriente Porque yo no lo puedo vender así rápido Aquí no he puesto una cosa Que todo esto es Inmovilizado Material ¿Vale? Son materiales Pero son inmovilizados Porque no lo puedo vender rápido Venga Deuda a corto plazo ¿Es donde va? No En pasivo Es dinero que debo Si es dinero que debo Es en Es en pasivo Y solo me piden Que calcule El amortizado La amortización acumulada De inmovilizado material ¿Vale? Entonces Aquí puedo ir sumando Vamos a ver ¿Cuánto tengo? Pues esa sería la suma De todo el activo ¿Vale? Te he dicho que te iba a cambiar la vida ¿No? ¿Qué lo estás sumando con la calculadora? Mira Tú al lado de cálculo Le das aquí un botón Que se llama suma Y le dice Quiero que me sume Quiero que me sume Todo esto Y aquí lo mismo Quiero que me sume Todo esto Y el resto Va a ser la amortización acumulada Y el inmovilizado material ¿Te acuerdas donde ibas? ¿Dónde vas a cuenta? Que te lo vi el otro día Que te dije Aquí está Va el inmovilizado material O sea Sería aquí Amortización Acumulada Inmovilizado material Y siempre va en negativo Va en el activo Pero va en negativo Aunque es dinero Que vas perdiendo 5.000 euros Tú fíjate Lo listo que es Que al meter yo El 5.000 aquí Me lo ha restado Y ya me ha dejado Los dos igual Ahora el activo Es igual que el pasivo Y si el activo Igual que el pasivo Es que está bien hecho Espérate Te lo voy a quitar Para saber tú Lo que tienes que hacer Tú lo que tienes que hacer Es para calcular La cuenta que te quede Amortización Acumulada Inmovilizado material Sería el activo Menos el pasivo Que en este caso Nos da 112.000 Menos 107.000 5.000 euros Pero ya te digo Aquí te dice Y calcula Ordenar el balance De situación Tú al final De ordenarlo Y de Poner todo esto Como está aquí Tendrías que poner En el activo En el inmovilizado material Amortización acumulada En negativo O sea Menos 5.000 O como lo ponen aquí Entre No lo ponen entre paréntesis No Bueno Ya está Yo lo pongo En negativo Entonces Vamos a repasar Tú tienes por un lado Activo corriente Activo no corriente Y activo corriente El activo no corriente Es lo que no puedes Convertir dinero Es decir En dinero fácilmente El activo se ordena Según la disponibilidad Dentro del activo no corriente Tienes el inmovilizado material Y el inmovilizado inmaterial Que en este caso no hay No aparecía El inmovilizado inmaterial Son Inmovilizado Que Son cosas que tú tienes Pero que no puedes tocar Por ejemplo Los programas Si tú haces un programa Mis vídeos Son Inmovilizado inmaterial ¿Vale? Porque tú no puedes tocar los vídeos No puedes tocar Pero existen Y es un activo Que tengo en la empresa Es algo que me da dinero ¿Mmm? Todos los programas que tú hagas Programas de televisión Pero esta empresa Desde que hace madera Por ejemplo Hace sillas Tiene inmovilizado material Tiene la maquinaria Para hacer las sillas Las furgonetas Y luego La montección del acumulado Que es que la maquinaria Conforme van pasando los años Va perdiendo valor ¿Mmm? Así Si yo compro ordenado este Y me cuesta 300 euros Dentro de dos años Yo al tío que se lo venda No se lo pongo Donde por 300 Porque ya se ha quedado antiguo Se lo venderé por 100 Y habré perdido 200 euros Entonces Eso que se pierde Del valor de las cosas Es la amortización ¿Mmm? ¿Tú tienes coche? Bueno Da igual Tú el coche El día que lo compraste Costó Vamos a poner Que costó 15.000 euros Si tienes hace 5 años Tú no lo puedes vender Por 15.000 euros Lo venderás por 10.000 Por eso 5.000 euros que pierdes La amortización acumulada Y por eso va en negativo ¿Mmm? Pero no pierdes Pues porque va perdiendo Las cosas Van perdiendo valor Conforme pasa el tiempo No te van a Pero si aunque es el valor Del material Es el valor del material Pero rest O sea Es el valor que pierde el material La maquinaria Es el valor Que van perdiendo las cosas Conforme pasa el tiempo No lo puedes vender Por el mismo precio El coche ¿Por qué? Porque ya la has usado Porque han pasado años Y no es nuevo Si fuera nuevo Si lo compre El mismo día Lo vende Pues sí Pero ya un año después Vale menos Y al siguiente vale menos Y al siguiente vale menos Hasta que llega un punto En que destapa la chatarra Y entonces ya Vale cero Hay algo que no he puesto aquí He puesto la existencia Pero en este caso No hay existencia Hay materias primas Bueno Y luego está El activo corriente ¿Qué es lo que tú Puedes convertir en dinero? Uhhh Si tú puedes convertirlo en dinero También lo tienes que ordenar Por Por posibilidad De convertirlo en dinero Por ejemplo Yo he puesto aquí Las existencias mal Porque las existencias Son cosas Que tú puedes vender fácilmente ¿Mmm? Tú lo tienes allí Y llega alguien Y se lleva la silla Pero la madera Tú no la puedes vender Directamente Tú vendes sillas Entonces las existencias Si las puedes vender Pero las sillas no Sigo al revés La madera no la puedes vender Pero las sillas sí Entonces va ordenado Primero materias primas Luego las conviertes en sillas Luego el dinero que te deben Luego el dinero que te deben los deudores Luego el dinero que te deben los clientes Que te lo van a pagar Se va a convertir en dinero Y luego la caja Que es el dinero más fácil de conseguir Aquí faltaría una cuenta Que es el banco Que no aparece ¿Qué es más fácil de conseguir dinero? ¿De la caja o del banco? ¿De la caja por qué metes la mano? Al banco tienes que ir Tienes que ir y decirle Dame mil euros Y te los dan Pero la caja lo tienes aquí Lo puedes coger cuando quieras Y luego el pasivo Se ordena Según Primero Según de quién es el dinero Primero tu dinero O sea el capital que tú has invertido Para hacer la empresa Y las reservas que tú tengas ¿Vale? Luego Lo que debes a más de un año Que es un crédito Que hayas pedido Para comprar la maquinaria Y el dinero que le debe Al que te ha vendido un coche Por ejemplo Que se lo vas a pagar Dentro de un par de años Y luego El pasivo corriente Que es lo que debes Y tienes que pagar Antes de un año ¿Vale? Por ejemplo Las dichas de la máquina Que este año La vas a pagar 15.000 euros Las dichas A acreedores Por prestaciones de servicios Al que te ha arreglado la máquina Que se lo vas a pagar este año Y tienes otras deudas Por ejemplo El abogado O el gestor Etcétera Que también la vas a pagar Antes de un año ¿Entonces No corren Las deudas que tú tienes Las deudas que tú tienes A más de un año ¿Y luego Los deudores Digamos que son ¿Se difieren Como los deudores? Deudores No Los deudores Son como los clientes Que ellos te deben a ti Que ellos te No Los deudores Sí Sí Que ellos te deben a ti Igual que los clientes Ahí está Eso es Te calculo Los dos de estos Que vienen aquí Dice Cálcula y comenta El fondo de maniobre ¿Qué es el fondo de maniobre? ¿Qué es el fondo de maniobre? ¿Y por qué pone aquí cero? Ah, pues no han hecho nada Si es el activo corriente Menos el pasivo corriente Entonces ¿Cuál es el activo corriente aquí? Sería la suma De todo esto ¿No? ¿Vale? Yo te lo hago Con los ojos de cálculo rápido 35.000 euros Este sería el activo corriente Voy a poner colorín Y el pasivo corriente sería esto ¿No? Que la suma 35.000 Entonces ¿Cuál es el fondo de maniobre? Cero Cero Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal ¿Por qué muy mal? ¿Pero el fondo de maniobre Es como parte de ese fondo? No Pero es el dinero que tú tienes O sea Si te da cero Es justo Que tú tienes Para pagar todo lo que debe Del pasivo Tiene Lo que te van a pagar Te va a dar justo Para lo que tú tienes que pagar Y donde saca dinero Chiquilla Siempre tiene que ser un poquito mayor El activo corriente Que el pasivo corriente Si no te va a quedar con cero euros En la caja El activo mejor El fondo de maniobra aquí es cero Pero el fondo de maniobra cero Regulero nada más Eso la empresa no No ha previsto Todo lo que tiene que pagar Ahora suponte que no te pagan Los clientes O no te pagan los de duro ¿Era qué? ¿Era cómo le paga tú al otro? World Bank Entonces Hay que intentar Ir un poquito por delante Si no Yo lo hago así Yo quiero tener O sea El mes antes Ya tener dinero Para lo que tengo que pagar Porque si no Más vamos Y lo otro que te piden ¿Qué? Calcule y comente El fondo de maniobra Comente el fondo de maniobra Ya lo hemos comentado Muy mal El ratio de calidad de la deuda Que ya te dicen lo que he hecho Exigible a corto plazo Dividido entre exigible total ¿Exigible? ¿Exigible por qué? Vale Es PC Que supongo que será Pasivo a corto plazo Entre pasivo O sea Exigible a corto plazo Entre exigible total Sin tener en cuenta El capital Ni las reservas ¿Vale? Porque eso es dinero tuyo Que no Que no Que no se toca Ni el capital El año pasado Tenía una alumna Que era Cristina Que es que Para mí el pasivo es todo Pero yo decía Que por un lado Había una cosa Que era el patrimonio neto Y otra el pasivo Entonces vamos a hacerlo Como decía ella Que es mejor Si, si Que como yo lo di hace tantos años Esto es el patrimonio Y a partir de aquí Empieza el pasivo ¿Vale? Entonces sería El Hemos dicho El pasivo corriente Que es 35.000 Y el pasivo total ¿Cuánto sería? Voy a ponerlo aquí El pasivo total Sería la suma De todo esto O sea Del pasivo no corriente Y el pasivo corriente Sería 20.000 Más 11.000 Más 15.000 Más 10.000 Más 10.000 ¿Vale? Y entonces lo divido Pasivo corriente Entre pasivo total 0.53 Que si lo pone en porcentaje Es mejor Que es más bonito ¿Esto cómo se llama? Ratio de calidad ¿Pero entonces Arriba qué va? ¿Sería por qué El pasivo o qué sería? Arriba va El pasivo corriente Que serían 35.000 Y abajo El pasivo total Que sería El pasivo corriente Más el no corriente O sea Todo el pasivo Sobre todo Entender lo que significa Cada cuenta ¿Y en verdad No va a dejar Y ya está ¿Cómo? Que ya va a dejar Y ya está Si solo lo que sea Y no va a dejar No No Bueno Hay que comentar Ratio de calidad De la deuda ¿Es una buena deuda O no es una buena deuda? ¿Qué habría que hacer Para que fuera buena la deuda? ¿Cuánto da 50%? Da 53,3% 0,5% Aquí dice Que tiene que ser Entre 0,20 y 0,50 Se pasa un poquito De 0,50 No es muy buena Porque este año Tienes que pagar Casi la mitad De todo lo que debes ¿Vale? Tú lo que tienes que intentar Es repartir Lo que tienes que pagar En tantos años Como puedas Para ir pagando Un poquito cada año Y este año Lo tienes regulado Porque la mitad De lo que debes Lo tienes que pagar Son muchos Muchos Es como Te compras un piso De 15 millones Y el primer año Tienes que pagar 7 millones Son muchos Repártelo en 15 años Y cada año Pagas un millón ¿Es que si no? ¿Se refiere a que Deuda está por encima De 5,5%? No Se refiere a que Lo que tienes que pagar Este año Que son 35.000 euros Fíjate que son 35.000 euros Lo que tienes que pagar A largo plazo Son 31.000 euros O sea Tienes que pagar Más de la mitad Este año De todo lo que debes No es lógico Si tú te compras algo Lo pagas a plazo Y lo pagas poquito a poco Si te compras un cose No vas a pagar El cose del tirón O tienes que estar Tira Ahorrando un montón de años Para comparte el cose Tú te compras algo Y lo pagas poquito a poco Entonces el ratio de calidad Al principio A no ser que algún cliente Le falle Para eso está la reserva Tiene 6.000 euros De reserva Si algún cliente Le falla Pues ya tiene Para compensar Qué bonita Qué bonita la economía No lo pagas a poco 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 a